Ya sabes que te quiero Si no te tengo yo a mirar Ay niña mía no te va a ir Marina, Marina Marina, contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que la quiero Pero no la tengo a mi lado Niña dime si tú a mí me quieres Porque niña a ti te estoy queriendo Hace mucho tiempo que te quiero Pero yo no te tengo a mi lado Niña dime a mí si tú me quieres Porque yo niña me vuelvo Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres Porque me muero yo Dime ya si tú me quieres Dime ya si tú me quieres Marina, Marina Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres porque me muero yo Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No digas que tú me quieres porque me muero yo Porque me muero yo Porque me muero yo Porque me muero yo